Aquí en Antelope Valley Nissan, celebramos el 4 de julio a lo grande. Solo checa nuestras ofertas, como la de este centra, que te lo puedes llevar con cero de enganche, cero pagos por 90 días, o te lo puedes llevar por 210 dólares en arrendamiento. Esta Rove, que te la puedes llevar con cero de enganche, cero pagos por 90 días, cero APR, o te la puedes llevar por 300 dólares en arrendamiento. Recuerda que somos la casa de los 20 años, o 200 mil millas de Powertrain Warranty.